Hola, he recibido un mensaje de correos donde me indican que tengo pendiente la entrega de un paquete. Quería consultaros si creéis que es real o no, ya que no estoy esperando ningún paquete. Hola, podría tratarse de un mensaje de tipo smishing o phishing, suplantando la identidad de correos. He intentado entrar al enlace para comprobarlo, pero me ha dado error al acceder. Y buscando, he visto vuestro número para informarme. ¿Cómo puedo asegurarme si es legítimo o no? ¿Y qué debo hacer con este mensaje? En caso de dudas, aconsejamos buscar los siguientes indicios para verificar si se trata de un mensaje legítimo. Identificar el remitente para comprobar si realmente se trata de correos o usa un correo falso. Contactar con la empresa por otra vía, por ejemplo telefónica, para consultar la veracidad del mensaje. Revisar la URL a la que redirige el enlace. Si tienes dudas, no accedas, ya que podrías poner en riesgo tu dispositivo. Además te recomendamos que, si has accedido al enlace o archivo que contiene el mensaje, analices el dispositivo con un antivirus actualizado para descartar infecciones. No facilites nunca datos personales o bancarios a través de estos mensajes. Me alegro de no haber llegado a facilitar ningún dato en la web maliciosa. Gracias por la información. Agradecemos tu consulta y esperamos serte de utilidad en futuras ocasiones. No dudes en llamarnos al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad te incibe cuando lo necesites.